Bueno, ha habido una pequeña caída en el juego, se ha petado por así decirlo Y bueno, ya he decidido dejarlo ahí, ¿vale? Porque he decidido dejar ahí justo, cortar ahí y ya está Pero bueno, vamos a ver qué hay que hacer, porque no sé lo que hay que hacer Este bicho me sigue ¡Ah, mira qué bien! No sé cómo subo, pero perfecto Aunque no se ha arrebatado nuestro recuerdo, recordamos su rostro Desde el principio, la seductora voz de la diosa nos habla en nuestras pesadillas Para asegurarse de que nunca la olvidemos ¿Cómo es posible recordar nuestras vidas? Pero las imágenes más vividas quedan nubladas por su imagen ¿La hemos visto ya? Y si es así, ¿podemos confiar en el ciego alfán que nos confie que haya? Creo que lo dudo, pero bueno Ah, mira, estoy donde está Me ve No puede saltar, ¿no? Sí que puede Mira, 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 mira lo que hay Ok Vale, me imagino que no hay más camino. Mira, la diosa está ahí. Vale. Eso es una imagen bastante bonita de ver. Pero si abandono mi cuerpo, me muero. ¡Corre! 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 ¡Ah, mía! ¡Ya no está! ¡Qué apoya! Y no tengo mi... No tengo mi entorcha. Bueno, pero tengo un guardado ya. Vale, no está mal, no está mal. Hay que saber esquivar a los demonios. Que hay que saber jugar con ellos. Y un poco de... ¿Hola? En algún momento me querréis matar, seguro. Ahora no, pero estoy seguro que en algún momento... ¿Qué? ¿Qué? ¡Hala! Ah, muy bien. O sea, el infierno no perdona a nadie, por lo que veo. Ok. ¿Ves por aquí? ¿Y ahora qué hago? En teoría... Hay que ir por aquí, ¿no? Porque no hay más camino. El tío no... Ah, vale. Joder, hay que ir por aquí abajo. No, 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 no. La verdad es que... Eso... Se lo podía haber ahorrado. Me duele... Ya me duele... Empiezan a doler las orejitas. Venga, venga. Es que... Vale. Hay cosas que yo ahora sí que... Ahora lo diré. Hay cosas que no he ido diciendo. Pero que arreglaría. Por ejemplo... La colisión de objetos... Te chocas con cualquier cosa. Hasta con... Es que con cualquier cosa, de verdad. ¿Verdad? Estás aquí. Estás aquí. No, 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 no. 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 Seguro que me he ido dejando muchas de estas, ¿eh? Qué bonito el cuadro, ¿eh? Todo hay que decirlo. Este sí. El otro era más seductor. ¿Y qué hay por aquí? ¿What? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! Hoy lo más rápido que puedo, ¿sabes? Pero mis ropas brillan con el fulgor de la diosa y crean una barrera que nunca podrán cruzar. O sea, que hay algún tío aquí muy poderoso que yo que sé, será el favorito de la diosa o algo como estilo. ¿Qué pasa si tú no eres? ¡Para eso! ¡Para eso! Antes de ir por ahí, vamos a investigar del otro lado. Ok. No hay nada que hacer. Me prometas que no habrás un perro de mi. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. ahora no puedo? como es esto? supuestamente es dando al botón de arriba vale, abre la puerta... joder, hay que hacer un dibujo chaval no se donde estaba pero lo estoy escuchando muy cerca antes me guiaban más, eh, las... respeto devuelto me ayudaba más, eh, lo de... lo del camino, eh ahora ya no me ayuda tanto, eh no se donde están... está por arriba... ah, mira, ahí está que cabrones, como siguen con las paredes oh, mira, ahí hay uno no se si solo son dos supongo que no ¿qué es esto? ah, o sea que ahora hay que... no se, que voy aquí yo, pero bueno, vale, muy bien jugamos muy bien, eh ahora nos lo vamos... coño fuera fuera y... fuera andalucía y... el corazón y 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 el corazón si corres más igual me... me viene mejor, eh ¿Qué? ¿Todavía más? Yo no sé dónde está. Mírale. No es muy peligroso esa especie de araña, la verdad. Ahora mismo no me parece muy peligrosa. Luego, más adelante, se complica un poco. La tengo al lado. Hija de puta. A ver. Me estás poniendo nervioso. Así no me puedes atacar, ¿eh? Que bueno, ya sé cómo no me puedo atacar. Este me imagino que no es, pero voy a probarlo, de todas maneras. Es un poco difícil dibujar como quieren, ¿eh? Vale, creo que no lo he dibujado bien. Lo jodido va a ser ver lo de las paredes. Porque... Ahí estás. Déjame en paz. Perfecto. Muy bien. Vamos a ver este. Vamos a ver este dicho. Bueno, este es más sencillito. Ojalá fuese este. Pero va a ser que no. A ver. Ah, mira, es este. Qué bueno. Vale. Vamos a entregar el corazón. Tú no me harás daño, ¿verdad? ¡Coño! ¡Eh! ¡Eh! ¡Un momento! ¡Un momento! ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer aquí? ¡No! Creo que igual me he metido en un lío Vale, a ver qué vas a hacer ¡Pégame! ¡No! ¡Yo me he metido en un lío! ¡No me he metido en un lío! ¡Me parece que no había que hacer eso! ¡Me da bien! ¡No! ¡No! ¡No te sentía en un lío! ¡No te sentía en un lío! ¡No te sentía en un lío! No, 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 no. No puedo pasar, estoy jodido, no lo entiendo, ¿dónde está? ¿Puedo ponerme ahí a la habilidad? Es que no puedo, ¿por qué no puedo? Si tengo un punto de habilidad, ¿no? Si tengo uno, no sé, ¿qué pasa? Ah, qué bien, me ve de la pared. No sé, me ha dejado a cuadros. ¿Cómo hago esto? Hay que golpearle la espalda o algo por el estilo. No sé, me ve de la pared. No sé, me ve de la pared. Vale, sé ¡No! ¡Coño, cómo corre! ¡Coño, cómo corre! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Me he perdido ¡Qué susto me he pegado, de verdad! O sea... Me he perdido ¡Cállamos! 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 ¡Corre un huevo, eh! ¡Mirad un poco! ¡No! ¡Me alcerro, hijo! Me queda un humano solo. Un humano, me imagino que un golpe más, ya. ¡Ah, encima de la estierra! ¡Qué capullo! ¡Cabrón! ¡Corre! ¡Corre, mamón! ¡Estoy muerto! No hay... No hay más... Espera, igual... Igual sí. No me deja ir, ¿no? Es que no hay más humanos por ningún lado. Ya está, me muerto. Le queda un golpe, fijo. Un golpe. ¡Ala, venga, come! Un golpe, tío. Solo un golpe. No es justo. No corres. No corres. No corres, joder. No corres. ¿Dónde estoy? ¡Buah! Toda la caminata que hay que hacer para allá. Os voy a hacer un salto, pero de los buenos, eh. Tranquilo. ¡No! ¡No! ¡Lo he matado! ¡No! ¡Qué gracioso! ¡No le... justo, macho! ¡Justo, macho! ¿Por qué me he chocado antes, sabéis? Ya sabía yo que eran tres golpes Muérete Muérete Un momento Entonces este camino, ¿para qué es? ¿Qué sirve este camino? ¿Qué hay aquí? Ah, que aquí no hay nada ¿Sí? Ah, vale, que seguro que si me lanzo Me... me moriré, ¿no? Porque hay muchas sucubos Vale, o sea... Voy a intentarlo, porque hay otro cual, a ver ahí Voy a ver qué pasa si me tiro ¡Oh, vale! Chaval, te has caído en el peor sitio Una orgía de sucubos Ese es el puto, ¿verdad? Adiós Ah, que este era el camino Entonces lo otro no sé qué era ¿No? Ah, que lo tengo que volver a matar Esto va a doler Adiós ¿Es todo lo que puedes hacer? Tienes que llegar con amusemento No hacer que me morir de dulces ¡Pathetic! ¿Qué? Adiós ¡Salta! No hay otra No había otra Cámaras ocultas ¿Esto qué es? ¿Que me lo paso ya? Ah, ya decía yo Digo, no puede ser No puede ser Que me lo haya pasado ya No puede ser ¿Qué ha pasado? El fuego Vale Supuestamente me he tirado de ahí O de ahí, no sé, de alguno de esos sitios Vale Vale Si reinicio Es que me ha dejado una curiosidad Igual ahí había un punto de habilidad Y la he tirado No sé si puedo volver para atrás, me imagino que no Solo voy a intentarlo, nada más Si puedo volver para atrás No Joder con el fuego Pues nada Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Vale, muy bien No veo Ah, es una cinemática No sé si ¿Qué hay por aquí? No sé si 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 Vea, otro cuadro Y otra de estas cosas Eh, ¿vuelto al mismo sitio? Joder, déjame en paz Eh, ¿vuelto al mismo sitio? Sí, sí, sí Ah, sí, sí Y sí Ah, sí Vale Estoy súper perdido, la verdad Ah, casi puedo sentirse a su roja roja tan cerca. La reina está esperando por nosotros en su torre. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Me droga! ¡Me droga! ¡Estoy drogado! Ya estoy harto. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso escuchas? El viento trae su voz sobre la floresta. Ah, me siento como ella me llena. No dejemos esperar más en mi juego. No veo que nada pase.